Esta exposición es el primer capítulo de un proyecto que se llama Mujeres Textiles y Territorio. Decimos que es un primer capítulo porque es una exposición que está pensada de manera itinerante y que recorra los lugares de residencia de los artistas que integran el proyecto y algunos otros que se van agregando en ese recorrido. El proyecto recorre las prácticas textiles vinculadas a lo doméstico, lo ritual, lo cotidiano, en cruces entre el arte y la artesanía, cómo vamos trabajando en esas diferentes áreas a partir de los conocimientos del campo del arte y cómo nos acercamos al textil desde diferentes lugares. Mujeres Textiles